Una rastra con desperfectos mecánicos provocó un fuerte accidente este martes 14 de marzo sobre el Boulevard Los Próceres, en San Salvador. El múltiple accidente dejó como resultado dos personas fallecidas y por lo menos 10 lesionados. Estos son algunos testimonios de las personas que vivieron los hechos. Venía una rastra, supuestamente sin frenos, en el puente donde termina el señor Romero y envistió los carros que estaban entrando al Boulevard Los Próceres, incluyendo el mío. Esencialmente eso es. Yo venía de la vivienda en la carretera, sobre la carretera panamericana. Y me empujó para el tráfico. Los carros que venía empujando la rastra me empujaron a mí hasta adentro y me dejaron en posición inversa sobre Los Próceres. Ninguno, un poco de lo que fue yo, pero no sé mañana cuando entré, voy a ver como estoy. Incorporando hacia Los Próceres, me incertió en su tecla, cuando pues escuchó el múltiple accidente que venía de la rampa en dirección de la Monsignor Romero hacia Los Próceres y pasó la rastra a mi derecha, que está en el puente, pues precisamente ya no pudimos frenar ni hacernos hacia ningún lado. El vehículo venía en llamas y se vino a detener a la altura de la Universidad Centroamericana. Gracias a Dios yo no recibí en mi vehículo solamente daños materiales. El vehículo pues está con pérdida, pero las personas con las que impactaron con mi vehículo y con los que impacté también, sí han recibido lesiones. Algunas de gravedad, algunos de sus cuerpos. Pero los más afectados están a la altura de la rampa. Todo ocurrió alrededor de las 12.40 de la tarde. Bueno, nosotros oímos un ruido súper fuerte y cuando yo volví a ver por el retrovisor vi que venía a la rastra conmigo y de repente empezamos a dar cuenta. Y todo fue un caos total. Nosotros nos arrastró por un buen pedazo y el carro dio vuelta y prácticamente los otros carros chocaron contra nosotros, cuando era el carro donde venía conmigo. Yo solo le alcancé a ver cuando escuché el ruido grande, vi por el retrovisor y vi que venía conmigo. Pero prácticamente ya no me quedó tiempo ni de gritar ni nada porque fue sintiendo el impacto y todos los carros empezaron a chocar unos contra otros. Y la rastra pasó casi que a la par de nosotros, arrastrando a los demás vehículos. En nosotros no, pero sí. Cuando nosotros pudimos lograr salir del vehículo porque las puertas quedaron entrampadas, los pisaron a la par de nosotros. Había un chico que estaba todo sangrado y el compañero que venía con él tuvieron que utilizar herramientas para poder sacarlo y estaba muy mal herido. Fue uno de los primeros que se llevaron a la ambulancia. Con imágenes de Luis Martínez, este es un reporte para la Prensa Gráfica.